El número de transacciones inmobiliarias en la provincia de Urense en el mes de octubre del presente año refleja un total de 130 compraventas de inmuebles frente a las 177 que se habían realizado en el mismo mes del año 2010, un significativo descenso del 27%, superando una vez más la caída interanual estatal que se encuentra en el 18%. En el tercer trimestre de 2011, en el registro de compraventa de viviendas interanual, la bajada en España es de un 16,8%, mientras que en Urense ha sido de un 39,1%. Según Adeido, la bajada porcentual de un 4% de IVA en la compra de vivienda no ha tenido el estímulo esperado, achacándolo a la ausencia de financiación por parte de las entidades financieras, que única y exclusivamente financian sus propiedades, que provienen de las numerosas adjudicaciones hipotecarias practicadas a lo largo de este año. Por ello, desde la Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Urense, demandan la cancelación del Plan de Vivienda 2009-2012 actual, y que mientras no entre en vigor un nuevo Plan de Vivienda Autonómico y Estatal, se aprueben unas modificaciones puntuales que contemplen la realidad actual del mercado de vivienda, con el fin de dinamizar el sector. Urense está siendo en este año 2011 una de las cuatro provincias españolas en las que la compraventa de viviendas refleja un comportamiento más negativo. Desde Adeido se reclaman incentivos, ayudas fiscales y jurídicas para reactivar tanto la venta como el alquiler de viviendas.